Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches niños y niñas de cuarto primaria Espero que estén bien, bastante bien, allá en casita Pues hoy tendremos nuestro tema número 6 del curso de computación Y como bien saben, pues estamos aprendiendo un poquito sobre el programa, el editor de texto de Word 2016 El tema que aprenderemos el día de hoy, pues es Marca de agua en tus documentos Dice que la marca de agua, también llamada Waitmark, es una herramienta digital que Word nos ofrece Y ha sido utilizada para colocar un fondo en tu documento que indica un derecho de autoría de ese archivo Las marcas de agua se pueden hacer utilizando cualquier imagen que desees Como un logotipo de marca, tu nombre, una fotografía, etc. Dice que su propósito es evitar que otras personas intenten apropiarse de tus ideas Quieran fotocopiarlas o deseen adaptarlas a otros documentos Seguramente habrás visto marcas de aguas en ciertos anuncios Y pues, también es frecuente que herramientas de edición de imagen o video gratuitas Incluyan una marca de agua que desaparecen en la versión de paga La mayoría de diseñadores o editores de imagen y de video emplean la marca de agua Para facilitar a sus clientes muestras y borradores de trabajo que les han encargado Es una manera de asegurarte de que nadie utiliza tu creación Otros fondos de agua son utilizados en documentos internos de las empresas En donde se coloca un aviso como fondo En este caso, pues tenemos acá donde dice privado Esta es una marca de agua Y pues, para esto, pues vamos a aprender a cómo realizar esta marca de agua Para eso, pues vamos, voy a copiar lo que es este texto que está acá Lo voy a llevar hacia Word Vamos a abrir el programa de Word Inicio todos los programas Word 2016 Espero que abra Bueno, aquí voy a pegar la imagen Que voy a recortar un poquito Esto no lo van a hacer ustedes Solo yo lo estoy haciendo Para tener mucho más fácil La escritura de este texto que voy a realizar Y tengo el texto Dice, resumen como título dice Anualmente se publican numerosos Numerosos artículos y libros Relacionados Relacionados Con la importancia De la educación En valores a través de La educación física Tengo A través Que hay un espacio que deje de más Perdón En la mayoría De estas Publicaciones Se Indaga En la importancia Que acapara Acapara El docente De educación Física Para ser Él Quien Eduque En valores A unos Niños O niñas Que en ocasiones Carecen Carecen De estos Utilizando Una herramienta Muy Válida Como es El Deporte Existente La actividad Física Y el ejercicio Físico Enter Paralelamente A esta Literatura Existente El currículum Educativo De educación Primaria Y secundaria Es también Partícipe De este Hecho Señalando En sus Contenidos La importancia De Educar Y desarrollar Al Niño Globalmente Tengo aquí Mi texto Voy a Corregir Las faltas Autográficas Que cometí Estamos Bueno aquí tengo Mi texto Le voy a Le voy a dar Un estilo De letra Comic Le voy a Un tamaño 14 Le voy a Justificar El título Lo voy a Centrar Le voy a Un tamaño De color Celeste Y Mi texto Le voy a Un color Mora Y como ya Aprendimos A como Poner Fondo Formato Vamos a Poner Perdón El diseño Vamos a Ponerle Un color De fondo Como ya Aprendimos En la Clase Pasada Eso Le voy a Un color Así Este Y pues Bueno Hoy vamos A aprender A poner Una marca De agua En resumen Que es Una marca De agua Pues es Como una Marca Donde nosotros Tenemos un Derecho De autor Por ejemplo Si alguien Tiene ese Documento Y quisiera Sacarle copia O algo Por el estilo No va a Poder Y si Se puede Pero va a Tener esa Marca De agua Donde Va a Decir A quien Pertenece Si Entonces Vamos a Ver acá Para agregar Una marca De agua Pues nos Vamos a Aquí Están los Pasos Como primer Paso Tenemos Dar clic En la pestaña De diseño Primer Paso Dar clic En la pestaña De diseño Segundo Dice Ubicar Botón De marca De agua Que aparece Al lado Derecho En el Grupo Fondo De página Observa Aquí tenemos Miren Luego dice Al hacer clic Sobre la opción Aparece Marca De agua Preestablecidas Por word Las cuales Pueden Utilizarse Muy fácilmente Aparecen Varios tipos De marca De agua Vamos a Ver acá Dice que No vamos A la pestaña De diseño Luego Marca De agua Y Definitivamente Me va a Tirar Diseños Ya prediseñados Por word En donde Dice Confidencial Confidencial 2 No copiar No copiar Ejemplo Prioritario Prioritario Urgente Urgente Entre otras En estas Marcas De agua Dice Elige La opción Confidencial 1 En este caso Voy a utilizar Confidencial 1 Haciendo Clic Sobre Ella Inmediatamente Se aplicará A tu documento Luego dice Guarda este trabajo Con nombre De uso De marca De agua Le voy a Utilizar La opción Confidencial 1 Y vea Que va a Pasar Voy a Quitarle El color Le voy a Quitar El color A mi Fondo Para que Ustedes Puedan Ver Acá Vean Como salió Esta marca Acá Dice Confidencial 1 Si hago Más pequeña Mi hoja Se van a dar Cuenta Que aquí Nos marca Una marca De agua Que no Podemos Seleccionar Esto Aparece Como fondo De mi Pagina Esto A la hora Que yo Imprima También Imprime Esa Marca De agua Acá Pues yo Puedo Poner Cualquier Texto Que yo Quiera Hasta Una Imagen Como marca De agua Por ejemplo Si yo Deseo Poner Un texto Que yo Quisiera Que no Ni uno Lo que Está Acá Sino Que Pusiera Mi Nombre Pues Entro Acá En Marca De Agua Personalizada En Marca De Agua Personalizada Pues Acá Me Aparece La Opción En Dice Marca De Agua De Una Imagen Aquí Puedo Seleccionar Yo Una Imagen Como Marca De Agua Si Así Lo Deseo En Este Caso Tengo Acá Si Lo Quiero Desde La Computadora Va a Utilizar Una Marca De Agua Acá Voy A Elegir Una Imagen Voy A Elegir El Marca De Agua Si Yo No Quiero Un Dibujo Sino Que Quiero Una Parase Una Palabra Mi Nombre Pues Simplemente Otra vez Le doy Clic En Marca De Agua Personalizadas Solo Que Ahora Voy A Activar El Chequecito Donde Dice Marca De Agua De Texto Al Activar Ese Chequecito Ya Me Deja Escribir Mi Texto Y Aquí Donde Dice Texto Le Voy Puedo Elegir Un Tipo De Letra La Que Yo Quiera En Este Caso Esta Calibri Le Voy A Dejar En Estilo Cooper Black Cooper Black El Color De Mi Texto En lugar Que Este Así Lo De Texto Y Ahora Lo Voy A Aceptar Y Vean Como La Marca De Agua Se Puso Acá Mi Nombre Ahora Dice Malron Reyes Como Marca De Agua Pues Como Para Que Nadie Copie Si Nadie Puede Editar Esto Si Lo Quisieran Imprimir O Algo Pues Va A Llevar La Marca De Agua Que Dice De Quien Es El Autor Si Entonces Existen Varios Vimos Acá Ya Prediseñados Como No Copiar Confidencial Confidencial 2 No Copiar Ejemplo Prioritario Prioritario Urgente Urgente O Personalizar Nuestra Marca De Agua Nombre Y Pues Como Ejercicio Dice En el Siguiente Cuadro Escriba Los Pasos Para Agregarle Marca De Agua A Un Documento De Word Tenemos Acá Pues Ocho Pasos Y Pues Acá En Este Cuadro Vamos A Escribir Los Pasos Para Agregar Una Marca De Agua Y Pues Este Es El Unico Ejercicio Si Sean Los Pasos Pues Acá Los Tienen Son Ocho Segundo Pasos Escribir Contenido En Una Hoja De Word Tercer Pasos Seleccione La Pestaña Diseño Con Un Clic Cuarto Pasos Ubica El Botón De Marca De Agua Que Aparece Al Lado Derecho En El Grupo Fondo De Página Quinto Pasos Haz Clique Sobre La Opción Que Aparece La Marca De Agua Pero Establecida Por Word Las Cuales Pueden Utilizarse Muy Fácilmente Elija La Opción Que Quiera O Personalizada Inmediatamente Se Aplicará Tu Documento Y Guarda El Archivo Entonces Ahí están Los Pasos De Escribirlo Y Solo Tenemos El Ejercicio De Folleto Más No Vamos A Tener Actividad De Tarea Entonces Hasta Aquí Mis Niños Lo En El Próximo